Yeah, 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 eh Benito Martínez de Puerto Rico Empezamos de abajo, ahora somos ricos Pero nunca olvidamos de salir Y dónde fue que mi primer tema escribí 787858 Y el resto te lo oí después Desde San Juan hasta Mayagüez La nueva religión, dime si crees Ayer era Javier Hoy soy millonario, el bebé de mami El orgullo del barrio, significa poder Busca en el diccionario, que esto toca un corri Me quedé en los cuáreos, espérame Yo sigo en los cuáqueros Con los capitanes y los caqueros Aunque mañana le dé la vuelta al mundo entero Aunque en el campo popular no quepa mi dinero Y yo me quedo en Puerto Rico, que ver la María En el calentón, esto nunca se enfría Aquí todos mis hermanos, todos tenemos cría La isla de Alejandro, la tierra bendecida Y yo sin más, por haberme parido aquí Cerquita de la playa y el coquí No soy alguien, no tenemos el kit El sol siempre nos alumbra Si quiero ver esta navidad Y yo sin más, por haberme parido aquí Y yo sin más, por haberme parido aquí Y yo sin más, por haberme parido aquí